Mateo no sabe, pero aquí existían unos teatros que se llamaban El Metro. Ah, El Metro. Que teníamos, nosotros teníamos los teatros, los cines de ABC, Cinerama 84, y Los Metro. Ah, y El Capri. En El Capri era alguien que tenía un ruidito que era que todo el mundo lo hacía, que así que... Ah, sí. En plena película. En plena película. Y todo el mundo lo repetía. No, pero tú sabes que la gente todavía, la gente de aquí todavía es así. Oye, pero por eso estaba el señor que yo te contaba con la guitarra, porque la fila era eterna. Y él tocaba. Y él tocaba para entretener. Y recogía platica. Pero el problema es que la guitarra nada más tenía dos cuerdas. Sí. Y yo recuerdo que mi esposo decía, voy a comprarle las cuerdas de la guitarra. Y fíjate, ahora ese hombre es reconocido como Carlos Santana. Sí, cómo. Imagínate. El popular Carlos Santana. Sí, el popular Carlos Santana. No, no, no. Me da a pesar porque él ya estaba bastante, digamos, cuántos años tendría, Iván. Ya estaba, ya era un veterano. Estaba como en sus sesenta y pico. Séptimo pico. Sí, sí, sí. Pero ¿quién no conocía a ese hombre? Con dos cuerdas, imagínate. Las personas que nos escuchan, que es de mi generación, les va a dar nostalgia recordarlo. No, pero yo creo que alguien tiene que traer de vuelta. Esos tipos de teatro. Yo creo que se tiene que hacer. Hablando de las noches famosas de los clubes ingleses en Europa. Para los Liverpool es la noche de Istanbul. Bueno, tuvieron el milagro de Istanbul. Para Man United es esa noche en Barcelona. ¿99? Sí, 99 cuando ganaron en Barcelona. Con Chelsea es la noche en Munich. Para City es un día en corte. El triunfo más grande para el Manchester City fue el triunfo legal que tuvieron ayer. Muchos técnicos han salido a hablar sobre este tema y Mourinho y Klopp, que digamos son unos técnicos por lo opuesto. Pero están completamente de acuerdo en este tema, que ayer la victoria de City en la corte fue un día muy oscuro para el fútbol de Europa y para todo el mundo. Porque lo que dice Mourinho es muy cierto. Él dice, si ellos no tuvieron la culpa, ¿por qué todavía están pagando una multa? De las dos formas me parece muy mala la decisión. Si ellos son inocentes, ¿por qué pagaron una multa? Exacto. Si son culpables, ¿por qué se cambió la decisión? Hablemos de Ayrton Senna. ¿Y qué era lo que más le preocupaba a él como corredor? Bueno, primero que todo, esa fue una carrera bastante sufrida. Ya que, primero, el grave accidente en las prácticas del viernes de su compañero y compatriota Rubens Barichello. El accidente fatal también de este rookie del Fórmula 1 de esa época, llamado el novato Ronald Rensberg. Además de eso, en esa temporada, él estaba 20 puntos por debajo de todos los demás del campeonato, ya que empezó a correr dos carreras después de la que tenía que haber empezado. Además de que él sospechaba de que el autorrival de ellos, uno de los más rivales de esa época para él, que eran los Benetton, el B1-94, estaba usando un sistema de control de tracción que era ilegal para esa época. Entonces, imagínate, todas estas cosas, era una presión que él traía para esta carrera. Hablar del Maracanazo es hablar de las grandes gestas del fútbol mundial. Maracanazo se refiere a un momento triste de la vida porque mucha gente perdió su vida. Para mí también, como analista de fútbol, marcó una época en la historia. Uruguay, de ahí no volvió a ganar un mundial, mientras tanto Brasil ganó cinco mundiales después de este. Que podríamos decir que fue la época dorada de la guerra que arrúa. Y un Brasil que después, en el 58, nace su mejor jugador. Yo tengo una manera de pensar en el Maracaná un poquito diferente. Yo creo que, bueno, primeramente, un contexto que siempre se pierde un poquito cuando escucho conversaciones sobre el Maracaná, es que esto fue el primer mundial después de la guerra mundial. La segunda guerra mundial. O sea, estamos hablando que no se había visto un mundial en 12 años. Eso también es algo controversial, es que varios equipos también, varios equipos de la Unión Soviética no competieron en ese mundial. Pero yo creo que, si estamos hablando de la historia del fútbol, y cuando empieza esta fiebre global del fútbol, yo creo que empieza con el maracanazo. Y la razón es porque, antes de la guerra mundial, el fútbol no había llegado propiamente a ser el deporte del mundo todavía. Iván nos iba a comentar sobre este gran corredor argentino. Juan Manuel Fangio, que tú inclusive mencionaste el día de ayer porque era uno de los corredores favoritos de Ayrton Senna. ¿Qué pasa el día de hoy, Iván? Bueno, él se cumple el veinticincoavo año de su partida, fue un excelente piloto Juan Manuel Fangio. De verdad que él dominó mucho de la primera década de la Fórmula 1, y él le decían el chueco, le decían. ¿Por qué le decían el chueco? Le decían el chueco porque tenía un pequeño tic cuando dominaba. Ajá. Entonces, como en inglés se decía el bow leg. Ah, ok. Entonces tenía las piernas como... Torcidas. No torcidas. Como cuando pones a un niño a caminar antes de tiempo, entonces se le torcen las piernas. Exacto. Exacto. Pero también le llamaban el maestro. Ah. The master. Un chueco maestro. Un maestro chueco. Un maestro chueco. Un maestro chueco. Pero con todo ese chueco, pues bueno, tuvo cinco victorias, cinco championships. Digo, 24 veces que ganó el torneo. Y además de eso, pues fue uno de los mejores corredores de la Fórmula 1 y de muchas competencias a nivel latinoamericano. Y que dejó bien en alto a los corredores hispanos. Y falleció en el 95, el 17 de julio del 95, a los 84 años. Un año después de la muerte de Ayrton Senna. Fíjate. Un año después de la Ayrton Senna. Correturado, 84 años tenía. Un año después de la Ayrton Senna.